La verdad es que hay momentos que hacer diario de un alcalde, pues que tiene muchas satisfacciones, ¿no?, de... en la ciudad, pero no cabe la menor duda que hoy es un día muy especial para mí y para el equipo de gobierno que represento y es el hecho de agradeceros, de daros agradecimiento al enorme y el excelente trabajo que venís haciendo en la ciudad, esas cerca de 30 entidades ciudadanas que han constituido la mesa por la convivencia en nuestra ciudad, que como bien decía Manuel, pues la verdad es que hoy está siendo ya un reflejo. Hemos recibido también peticiones de otras ciudades en cuanto a información de cómo funciona, porque, bajo mi punto de vista, pues es un ejemplo a sacar también fuera de lo que son las fronteras de Fuenlabrada para que otros municipios y otras ciudades puedan ver el trabajo que el movimiento ciudadano de Fuenlabrada articulado está haciendo. Si algo se caracteriza en Fuenlabrada, es fundamentalmente por la riqueza en cuanto a su movimiento vecinal, a su movimiento asociativo, a su movimiento asociativo, y no cabe la menor duda que el hecho de haber constituido esta mesa le da un valor añadido en cuanto a que sigamos siendo y sigamos trabajando por una ciudad donde la tolerancia, donde la integración, donde la participación ciudadana sea el eje que va vertebrando el quehacer diario de los ciudadanos y ciudadanos y ciudadanos de Fuenlabrada. Mirad, yo siempre digo que en Fuenlabrada las cosas a veces son más sencillas o más fáciles. Fuenlabrada es un crisol de culturas, es decir, primero de muchos ciudadanos y ciudadanas que vinieron allá por los años 80, a finales de los 70, a principios de los 80, pues de otras comunidades autónomas que configuran el conjunto de España. Y eso también vino a enriquecer. También significa que fuimos, y lo digo con claridad porque a veces también tenemos que sacar ese orgullo propio de ciudadanía, fue en la breña. Fuimos la primera ciudad de España, y digo claramente, de España, que creó a los inicios de los años 80 el foro de la inmigración. Es decir, cuando todavía la inmigración exterior a nuestro país era incipiente, ya se supo ver la necesidad, la voluntad, de que trabajásemos todos y todas juntos para buscar una perfecta integración multicultural de nuestra ciudad. Y eso fue sencillo, porque también se supo leer, se supo entender, por parte de los ciudadanos y ciudadanas de Fuenlabrada que veníamos de otras regiones españolas, de que Fuenlabrada fuera una ciudad de acogida. Y dentro de esa ciudad de acogida, prevaleciese por encima de todo lo que es la tolerancia, lo que es la integración, lo que es la fraternidad, que es uno de los puntos de referencia de esta ciudad. El hecho de que en la mesa por la convivencia de nuestra ciudad estén trabajando 30 entidades ciudadanas, pero además, no solamente de inmigración en nuestra ciudad, sino colectivos de asociaciones de vecinos, casas regionales, asociaciones de mujeres, por supuesto también los sindicatos, a los cuales les agradezco también esa enorme participación, pues no cabe la menor duda que tiene que tener éxito. Y el éxito está en que sigamos siendo un modelo de ciudad donde cabe todo el mundo, donde todo el mundo se sienta a gusto y realmente seamos también bandera y abanderados de esa sincronía que tiene que tener el ser humano, de que trabajemos también con el respeto a las culturas, a las diferentes culturas, a las diferentes formas de pensar, pero que a la misma vez nos una un hilo común, que es conseguir que los ciudadanos seamos al final ciudadanos del mundo, que eso es lo que realmente merece la pena seguir trabajando. Por lo tanto, yo como alcalde, para mí es un orgullo, de verdad, os lo digo, y cada vez que voy por ahí, por el exterior, digamos, de otras ciudades españolas, pues me siento muy orgulloso, y lo primero que pongo en valor en esa situación es esa enorme riqueza del movimiento ciudadano de Fuenlabrada, que además sabe leer y trabajar en cada momento en lo que necesita la ciudad. Y yo creo que en eso, sentiros orgullosos, como me siento yo orgulloso del movimiento ciudadano de Fuenlabrada, ese movimiento que ha trabajado, que ha trabajado codo con codo con sus administraciones públicas, en este caso la administración local, para cambiar y transformar esta ciudad, y para que el que viene de otros lugares se sienta también del mismo lugar. Por lo tanto, amigos y amigas, gracias, gracias y gracias por vuestro excelente trabajo. Os insto y os animo a seguir en esa dirección, porque eso va a redundar en que seamos una ciudad donde la tolerancia, la fraternidad, el compromiso, el respeto al otro, sea nuestro punto de referencia. Por mi parte, nada más, salud, felicidad, y muchas gracias por esta invitación y por vuestro trabajo. Muchas gracias.